Buenas noches, bienvenidos a la clase de motivación y diseño de acciones masivas. En esta clase vamos a trabajar aspectos relacionados con lo que es la motivación, qué aspectos o qué cuestiones nos motivan y qué aspectos o cuestiones nos desmotivan. Podemos entender o trabajar o interpretar la motivación usando una analogía. Pensemos a la motivación como si fuera el motor que mueve, por ejemplo, un avión o más de un motor que mueve el avión. Cuando uno está motivado, realmente hay algo que lo motiva, que lo entusiasma, que le da justamente el motivo para hacer algo, cuando uno está motivado por un proyecto, algo que le interesa, algo que quiere, que realmente uno desea realizar o hacer, es como el motor que mueve a un avión, a una aeronave, a un auto, y permite que esa aeronave se traslade de un lugar a otro. Muchas veces, mientras más motivado uno está, es como que ese motor funcionara o actuara de forma más rápida. Y, en el caso contrario, cuando el motor, o uno no está lo suficientemente motivado o se empieza a desmotivar, es como que ese motor empieza a andar cada vez más despacio, cada vez más lento, y muchas veces, hasta que se detiene y, digamos, directamente se rompe esa motivación, se rompe esa inercia, y uno deja de hacer aquello que estaba haciendo, o pierde justamente el interés o la motivación de algo que uno estaba haciendo. Muchas veces uno escucha a personas, a deportistas, o a personas a veces vinculadas a las farándulas, o famosas, o dentro del entorno donde uno se maneja, compañeros de trabajo, familiares, que, sobre cierto aspecto, han perdido la motivación. Esto que yo ya hacía, me dejó de motivar, no me siento más motivado y lo dejo de hacer, no me interesa hacerlo más, tal vez dejo un deporte, o la actuación, o algo muy importante que uno estaba haciendo, o tal vez hasta dejar un trabajo, porque uno ya no encuentra la motivación que tenía al principio, que, cuando uno comenzó a hacer esa tarea, o esa actividad, uno perdió esa motivación, o dejó de tener esa motivación que tenía al principio, que hacía que, justamente, uno estuviera contento, entusiasmado, deseoso de hacerlo, uno le ponía muchas energías, mucha dinámica, muchas horas, justamente para poder realizar aquello que a uno lo estaba motivando. Tal vez un deportista entrenar, competir, ganar competencias, ganar trofeos, un artista, tal vez, lograr mayor popularidad, hacer una obra muy deseada, uno en su trabajo estar contento porque tal vez recibió un ascenso, o logró entrar a la organización que siempre deseó, o hacer la tarea que siempre deseó realizar, o trabajar en aquel lugar que siempre uno deseó, que quería trabajar, o lograr aquel puesto que uno deseó por mucho tiempo, hasta que lo consiguió, y hasta que uno lo consiguió, uno estuvo motivado, justamente para poder lograr ese logro, que era lograr, justamente, ese puesto, ese cargo, ese nivel de responsabilidad, o hacer esa tarea que uno tanto deseaba, o le gustaba, o le gusta realizar. Entonces, a modo de resumen, ¿qué es la motivación? Bueno, podemos definirla como que es un estado interno, que activa, que nos activa, que dirige, y que mantiene la conducta de la persona hacia metas, o hacia fines determinados. Por lo cual es un estado interno, que hace que uno esté activo, o que a uno lo active, justamente, acciona sobre la conducta de uno, hacia metas, o fines determinados. Como mencionamos en el slide anterior, tal vez la meta, o el fin determinado sea, para un deportista, obtener un trofeo, llegar a ser el número uno en su deporte, y lograr, no sé, una medalla olímpica, a nivel equipo, que un equipo clasifique, o, no sé, desde el descenso al ascenso, o lograr un torneo internacional que nunca se había podido lograr. Tal vez un artista lograr tener un disco de oro, un disco de platino, o que el tema que ha compuesto sea número uno en los rankings mundiales, que mucha gente lo escuche, o, bueno, ahora no es el momento, pero antes de la pandemia, llenar un estadio, o varios estadios, tocando los recitales en vivo. A nivel laboral, justamente, lograr un ascenso, lograr entrar a una organización que uno siempre deseó, lograr un puesto de mejor remunerado, o con una tarea más interesante de la que uno estaba realizando. Bueno, justamente, todo esto hace que, por lo tanto, un estado interno en nosotros, nos acciona, nos dirige, y hace que nuestra conducta vaya hacia fines o metas determinados. Entonces, para uno estar motivado, uno tiene que tener metas o fines determinados justamente para el cual orientar esa energía, todo ese impulso, para poder, de esa manera, aspirar o lograr aquello que uno se está proponiendo realizar o hacer. Entonces, este impulso mueve a las personas a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. A nivel deportivo, un deportista puede entregar muchas horas, perfeccionarse, conseguir mejores coaches, mejores entrenadores, para poder lograr, mejorar su rendimiento físico, su rendimiento, mejorar su técnica, y, bueno, de esa manera poder lograr lo que antes no estaba pudiendo lograr. Uno, tal vez, a nivel laboral, es esforzarse a adquirir nuevas competencias, nuevos conocimientos, asumir nuevas responsabilidades, digamos, trabajar aspectos que a uno le van a permitir poder lograr o aspirar a ese cargo o a ese puesto que uno tanto desea. Entonces, justamente, todo eso hace que uno se motive, tener este estado interno, se active, y, obviamente, como tiene uno una meta o un objetivo trazado, delimitado, uno apunta hacia esa meta, hacia ese objetivo, y detrás de eso está la motivación, que es un gran motor que nos mueve, justamente, hacia ese tipo de acciones. ¿Cuáles son algunos de los tipos de motivación? Bueno, tenemos por un lado la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. ¿Qué entendemos por cada una de ellas? Bueno, en el caso de la motivación intrínseca, se trata de una motivación que nace dentro del propio individuo, es algo interno, algo intrínseco, valga la redundancia, y es el tipo de motivación más valiosa y productivo, porque como nace de nosotros, desde adentro hacia afuera, y esto genera altos márgenes de compromiso de parte del sujeto, de parte de la persona. Por ejemplo, el deportista que quiere llegar a ser el número uno de su deporte, lograr un trofeo, un torneo, una medalla dorada, ser el número uno, estar entre los diez mejores, una persona a nivel laboral que quiere obtener un cargo de mayor responsabilidad que lo hacienda, para poder tener más responsabilidad, hacer una tarea que a uno le guste, coordinar un equipo de trabajo, ganar más dinero, tener más prestigio, no sé. Todas las cosas, justamente, hacen esa motivación intrínseca para poder lograrlo. Uno, obviamente, acá hay altos márgenes de compromiso por parte de la persona para lograrlo. Por otro lado, después tenemos la motivación extrínseca, que, a diferencia de la anterior, esta motivación tiene sus raíces fuera del individuo, es decir, en la expectativa de recibir una recompensa que puede ser material o no. Por ejemplo, no sé si yo me esfuerzo en mi trabajo, cumplo con los objetivos, a fin de año puedo recibir un bono que es el equivalente a cobrar un dinero extra del que yo cobro todos los meses, que eso justamente puede ser una motivación extrínseca, un premio, una recompensa, un bono de dinero. Entonces, todo el año yo estoy trabajando y esforzándome por lograr esos objetivos para llegar a fin de año, cumplir los mismos y poder lograr cobrar ese dinero. Puede ser material o puede ser no material, puede ser un viaje, no sé, algún tipo de regalo, algún tipo de recompensa, no sé, tener más días de descanso, o poder, no sé, que me pague la empresa, no sé, un viaje con todo pago. No son cuestiones que representan dinero, o poder, no sé, recibir algún tipo de reconocimiento que no sea a nivel económico dentro de una empresa. Bueno, justamente esos son algunos de los tipos de motivación extrínseca. Esta es más débil que la extrínseca, ya que no proviene del compromiso interior del individuo. Usted puede pasar que uno, digamos, una vez que logró ese objetivo, cobrar ese bono, después le parezca que ese dinero que le han dado no sea suficiente, quiera más dinero, quiera un bono mayor o más bonos. Entonces, digamos, que las motivaciones extrínsecas, digamos, son más de corta duración, uno se puede desmotivar rápidamente una vez que logró ese objetivo, o, como ya no viene del compromiso interior de parte del individuo, uno puede ser que lo que al principio uno lo motivaba, después no lo motive tanto, o uno busca justamente, no sé, obtener más dinero, o lo que le parece que lo que le están dando es poco dinero. Entonces, son motivaciones que son de corta duración, digamos, de una manera son corto plasivo. Entonces, es importante que para cuando uno tiene motivación, o algo que lo motive, uno tiene que tener claro cuáles son los objetivos, o sea, dónde, cuál es el norte al cual uno quiere llegar, cuál es el norte al cual quiere uno apuntar. Entonces, si uno no tiene claro los objetivos, difícilmente tenga una motivación después, o algo que lo motive, a lograr estos objetivos que uno se trazan. Cuando ustedes estén realizando conversaciones de coaching, es muy importante estar atento y escuchar cuáles son las motivaciones que subyacen detrás de lo que surge la conversación de coaching, detrás de esas motivaciones, obviamente, hay juicios, hay creencias, hay modelos mentales por parte de los coaches, entonces es importante que uno indague, que usee a través de la indagación, haciendo preguntas poderosas. Eso se va a ver en la etapa número dos de conversaciones, pero es importante que uno pueda indagar y entender qué es lo que le está motivando o motiva o desmotiva al coaching, por lo cual hace o deja de hacer tales acciones y poder trabajar también y entender que detrás de esos motivos hay objetivos, cuando hay objetivos bien trazados, bien diagramados, bien justamente objetivados, habrá la redundancia, por lo cual el coaching no se encuentre lo suficientemente motivado o desmotivado y entonces poder trabajar y entender qué juicios, creencias, valores hay detrás de esa motivación o desmotivación y poder trabajar sobre ellos, planificar buenos objetivos y de esa manera poder trabajar estos aspectos en la conversación del coaching. Entonces, algunas preguntas que uno se tiene que hacer o que uno le puede hacer a un coachee cuando uno está haciendo conversaciones de coaching es justamente saber cuáles son nuestros objetivos de la vida, saber cuáles son los objetivos que tendrá el coachee, si lo vamos logrando, si no lo vamos logrando, qué impedimento está haciendo que uno no pueda lograr con sus objetivos, qué trabas, qué dificultades, qué juicios, qué creencias, que pueden ser creencias limitantes o imposibilitantes que hagan que uno no esté logrando dar con sus objetivos o llegar con sus objetivos. A veces no están bien programados, no están bien planificados, o son objetivos muy ambiciosos, por lo cual a uno le cuesta mucho después lograrlos porque son tan difíciles de alcanzar que uno no pueda lograr hacerlos mismos. Preguntarse si uno los está disfrutando, si no lo sabemos, si los podemos definir justamente, que sean medibles, alcanzables en un tiempo razonable, de esa manera uno puede trazar esa forma, y también que sean ambiciosos, uno es una forma de poder diagramar los objetivos cuando los está pensando. También preguntarse si uno tiene el compromiso y también un plan para lograrlo. Muchas veces uno se planifica o quiere realizar actividades o planificar objetivos, pero no están bien planificados, no están bien organizados, no están bien manejados a nivel tiempo, no están bien definidos, a veces son muy... no tienen... no están bien diagramados, o sea, son muy impersonales, muy indefinidos, son muy genéricos, entonces eso también hace que uno no logre el objetivo, o son a tan largo plazo, que uno se desalienta, tan solo pensar que esos objetivos pueden llevarle muchos años de su vida, mucho esfuerzo, mucho tiempo involucrado, entonces eso hace que uno se pueda desanimar en el camino y decir, no, esto me va a llevar 5 o 10 años, no, realmente yo no voy a, digamos, a invertir tanto tiempo y tanto esfuerzo para lograr este objetivo. Entonces, a veces los objetivos hay que trazarlos en objetivos más cortos, en subobjetivos, que sean cortos, medibles, y de corto o mediano alcance, para uno poder ir logrando objetivos de a poco, para poder después llegar al objetivo final y lograr objetivos más... por ejemplo, un equipo de fútbol, pensar, bueno, empecemos a ganar partidos, eso nos va a permitir sumar puntaje, vamos a ascender la tabla y también eso nos va a permitir poder llegar y lograr un campeonato o sumar suficientes puntos para acreditar poder entrar a tal o cual torneo, que si no tenemos suficiente puntaje que nos permita estar a lo más arriba de la tabla de posiciones, eso nos va a permitir poder acceder a tal o cual torneo, es justamente porque es uno de los requisitos para poder hacerlo. Entonces, pensemos en ganar partido por partido, eso después se va a ir dando por decantación. Entonces, una vez que uno logra eso, define los objetivos, define claro, ahí se genera el compromiso y detrás de ese compromiso va a haber una alta motivación que va a ser este motor que va a estar impulsando justamente el querer lograr estos objetivos. ¿Cuáles son algunos de los pilares de la motivación? Primero, pensar en positivo, siempre pensar en positivo, eso uno tiene que tener presente cuando uno está trabajando con posiciones de coaching, sacar al coachee el rol de víctima y ponerlo en el rol justamente de protagonista. Eso es muy importante porque muchas veces uno no piensa en positivo o rápidamente le vienen en pensamientos negativos que pueden hacer que están plagados de juicio justamente, recordemos que los juicios no son ni verdaderos ni falsos, son válidos. O inválidos, entonces trabajar en la conversación que juicios están habiendo en esa conversación o conversaciones internas que hacen que uno no esté pensando en positivo. Después, otro pilar de la motivación es medir, o sea que sean medibles, uno los puede ir mediendo, los puede ir monitoreando estos objetivos y entonces uno ir fomentando o regando, como se ve en esta ilustración, lo que es la motivación. Vivir el presente, no estar atado al pasado, no quedarse, bueno, en cuestiones tal vez que uno hizo anteriormente y no dieron resultados, y eso puede hacer que uno se motive y decir, bueno, yo ya lo intenté varias veces y no lo logré, y la verdad que esto no me motiva, o como fracasé tantas veces o no logré lo que quería, eso puede ser que uno piense en negativo. Entonces, vivir el presente y planificar el presente para el futuro. También, justamente si esto pasa, superar el bajón, es decir, bueno, volver a intentarlo, volver a ver aquellas brechas de mejora que se han generado, hacer cosas diferentes de lo que uno estaba realizando, y de esa manera poder lograrlo. Visualizar las metas, o sea, este norte tenerlo bien claro y tenerlo bien visualizado, eso nos va a permitir justamente estar motivados y tener el norte lo más claro posible. Y también, bueno, esto obviamente entender lo que son logros personales que nos van a ayudar en este aspecto. Y también, justamente, verlo como beneficios y no como pérdidas hay vidas, pero también es muy importante que uno lo pueda tener presente cuando uno se ve los pilares que son o que conforman la motivación. Bien, otro de los aspectos a tener presente es el diseño de acciones masivas. ¿Qué entendemos por este diseño de acciones masivas? Hay dos tipos de diseños de acciones. Una que es la pasiva, y la otra que es la masiva. Digamos que la pasiva sería algo reactivo, no proactivo. En cambio, la masiva es involucrar, crear, crecer, a pesar de los obstáculos, ver brechas de mejora, aprender de los errores, ver qué cosas hacer, ver esto y tomarlos como si hubo fracasos o no hubo un buen logro de objetivos, y eso puede hacer que no se desmotiva, o no ver qué brechas de aprendizaje me genero, qué aprendizaje me genero para poder no hacer lo mismo en próximas ocasiones, y eso que se traduzca justamente en algo que no me terminé desmotivando, o al contrario. Bueno, es decir, bueno, esto lo voy a hacer diferente, de esto aprendí, que lo tengo que hacer de tal forma y no de tal otra. Entonces, bueno, aprender las cosas positivas, y bueno, esto que funcionó lo sigo haciendo, esto que no funcionó, veo cómo lo hago de una forma diferente a cómo lo venía haciendo, justamente para lograr aprender y no volver a incurrir los mismos errores o los mismos errores. Además de la acción, digamos, masiva, justamente permite crecer, permite crear, a pesar de los obstáculos. Justamente uno ve o aprende cuál fue la brecha de mejora que tuvo en esa situación y ver y aprender para que la próxima vez achicar esa brecha, a través de una brecha de aprendizaje, que eso genere nuevos aprendizajes justamente para poder trabajar y no incurrir en los mismos errores o hacer diferente lo que uno venía haciendo para obtener resultados diferentes también. En cambio, la acción pasiva carece de fuerza, carece de compromiso. Justamente es pasiva, no es reactiva, no es proactiva, uno espera que las cosas le vengan, que las cosas no sucedan, que le devengan, y uno justamente cuando entra en este tipo de acción, lo más común y lo más probable es que uno se desmotive o ante el primer inconveniente o situación difícil, uno baje los brazos, es como que este motor se detiene, deja de funcionar y esto como le pasa a un avión, si uno está, el motor está andando y deja de funcionar, lo más probable es que el avión se caiga y se frecie. Es como cuando uno anda en bicicleta, cuando uno deja de pedalear, tarde o temprano uno se va a caer, o que pierde ese impulso que hace que la misma, cuando uno va pedaleando, la misma inercia que va generando, hace que uno se mantenga en equilibrio y en movimiento. Cuando uno deja de pedalear, automáticamente, tarde o temprano, uno se termina deteniendo y hasta se puede caer de esa bicicleta. Bueno, con la motivación pasa exactamente lo mismo. Entonces, la acción masiva es como que uno está pedaleando todo el tiempo y cuanto más motivado está, uno va a pedalear más rápido, más veloz, con más energía, con más ahínco, justamente para poder lograr esto que uno se ha propuesto. Para esto también es muy importante tener confianza, confianza en uno, confianza si trabaja uno con equipo de trabajo, justamente, cifrar nuestra confianza en otras personas, confiar en uno es fundamental, es que si uno no se conoce a sí mismo, tiene suficiente confianza en uno mismo, difícilmente pueda lograr metas, objetivos, y tener la motivación correcta para lograr aquello que se está proponiendo, y si uno tiene que liderar o trabajar con equipo de trabajo, o si uno no tiene confianza en uno, difícilmente se la pueda transmitir a otras personas, y pueda motivar, obviamente, a otras personas a lograr los objetivos de forma colectiva. También, en una conversación de coaching, es muy importante tener presente justamente que muchas veces los coachinos no tengan la suficiente confianza en ellos mismos para lograr aquello que quieran trabajar en la conversación. Entonces, es muy importante trabajar esto detrás de la confianza, hay juicios, hay valores, hay creencias, hay emociones, que pueden influenciar a que uno tenga buena confianza, mucha confianza, o poca confianza, o situaciones que han sido adversas, hacen que uno pueda ver, mermar o minar su confianza. Entonces, es muy importante tener esos aspectos presentes al momento de hacer conversaciones de coaching con nuestros coaches. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo es tu confianza con vos mismo? Bueno, la confianza es uno de los pilares del desarrollo personal. Es como, digamos, una columna, eje, que hace que se sostenga este edificio, que sería, o este pilar, sustenta lo que es justamente la motivación. Por lo cual, entonces, implementar la confianza en uno mismo, y en cómo la generamos en los demás, esto que va a permitir aumentar las posibilidades de lograr los objetivos. Entonces, la misma obtenga más confianza en uno mismo, se va a sentir más motivado, más seguro, y va a vilumbrar mejores posibilidades, o va a tener, digamos, más recursos, más energía justamente, para lograr aquello que se está proponiendo. ¿Cuáles son los pilares en los que se construye esta autoconfianza? Son cuatro. Uno, la integridad, la persona íntegra, la intención, cuáles son las intenciones que uno está teniendo en esto que uno se está proponiendo, la capacidad, esto vinculado por las competencias, a veces uno tiene que ver si tiene las suficientes competencias que lo van a hacer aptos para justamente uno sentirse con la suficiente confianza para poder aspirar a realizar estos objetivos. Y por último, que está vinculado con los tres anteriores, es la obtención de resultados. Estos son los cuatro pilares que conforman o que cimientan que una persona tenga buena autoconfianza y pueda lograr sus objetivos, y eso obviamente debe mucha motivación. Entonces es muy importante que uno lo tenga presente para uno, y también cuando uno, cuando ustedes comiencen a hacer conversaciones de coaching. Bien. Una vez que uno logra y trabaja esto, uno tiene que ir a la acción. Entendemos por acción, el impulso, el iniciar, el al comienzo, el ir a los hechos, a los actos, actuación, operación, labor, a trabajar, a realizar las tareas, a la maniobra, manos a la obra, a estar en actividad, en movimiento, ejercicio, fuerza, entusiasmo, energía. Entonces, todos estos verbos que aparecen aquí los podemos poner en infinitivo para trabajar cada uno de ellos. Acción, accionar, impulsar, iniciar, andar por hecho, actuar, operar, laborar, trabajar, realizar tareas, maniobrar, obrar, generar movimiento, ejercitar, entusiasmar, energizar. Bueno, todo esto, uno lo puede pasar, obviamente, al infinitivo, son todos los verbos que nos incitan y nos mueven a la acción y a realizar tareas, justamente, y una vez que uno tiene trabajado los puntos anteriores, hay que ir a la acción, uno se puede quedar con los brazos cruzados, sin hacer nada. Una vez que ya tiene los objetivos, la confianza, justamente, y uno hizo el diseño de acciones masivas, tiene bien sustentados los pilares de la motivación, hay que ir a manos a la obra. Uno no se puede quedar, uno tiene que salir de un rol pasivo, a un relativo, e ir, como se suele decir, manos a la obra, meter mano a la masa, y ponerse a trabajar, y hacer, y actuar. Entonces, de esa manera, justamente, uno va a tener una acción masiva, y no una acción pasiva. Para todo eso, uno, justamente, tiene que trabajar, o accionar, con todos estos verbos, o la mayoría de estos que son verbos, que aparecen aquí. Y, para todo esto, obviamente, uno tiene que tener, siempre un plan. Tiene que haber una planificación, a largo, a corto, a mediano, y a largo plazo. Esto es fundamental, si uno no tiene un plan, hacia el norte, al que quiere llegar, es muy difícil, que pueda lograr, todo lo que se mencionó, de forma anterior. Es como cuando uno se va a un viaje, uno planifica, desde cosas tan sencillas, a qué va a llevar en el viaje, hasta cosas tan complicadas, y bueno, qué necesito para hacer el viaje, pasaporte, dinero, tarjeta de crédito, si uno viaja al exterior, una vacuna, depende del lugar donde vaya, con cuánto tiempo, uno planifica un viaje, tal vez meses, tal vez años, tal vez semanas, días, no deja nada librado al azar, y uno va viendo, todo lo que involucra, eso. Entonces, acá también tener un plan, corto, mediano y largo plazo, va a permitir que uno, esté bien organizado, y también pueda ir monitoreando, si hay desvíos o no, y si está uno cumpliendo con este plan, y lo está pudiendo llevar a la acción, y si ve uno desvíos, ver qué acciones tomar, justamente para corregir. Y por último, teniendo presentes, las palabras, del científico, Albert Einstein, es importante pensar, que si uno busca, resultados distintos, o diferentes, uno no tiene que estar haciendo siempre lo mismo. Entonces, reflexionar en esto que vimos en esta clase, tener presente todos estos aspectos, que hacen a la motivación, y bueno, justamente, seguir, estando metas, objetivos, y estar motivado, a lograr aquello que uno se propone, y también teniendo presente esta máxima, que si uno no está logrando, los resultados que busca, obviamente, uno tiene que actuar de forma diferente, si uno quiere tener, resultados diferentes, a los que está viviendo, o los que, o los que está teniendo, o ha obtenido, hasta ese momento. Bien, de esta manera, andamos por finalizado, la clase, de motivación, los invitamos, que puedan participar, en las próximas clases, y también, esta clase, va a quedar, está siendo grabada, así que la pueden, descargar, y reproducir, las veces que, les sea necesario. Y también, si hay dudas, en la clase que tengamos, conmigo, o con otro coach, de forma presencial, aclarar dudas, inquietudes, o consultas, que han surgido, o que pueden surgir, de haber participado, al haber escuchado.